Muy agradecidos, la verdad, primeramente a Dios y a nuestras autoridades que hicieron realidad este sueño. La verdad que estos proyectos vienen a ayudar, como lo decía en las palabras de agradecimiento, a la juventud, a disparcer esa mente que muchas veces ocupa a nuestros niños, ya que estamos, como lo dije, en un mundo tecnológico, están sumergidos en los teléfonos, entonces es muy importante que haya también espacio una noche para que vengan a divertirse. De hecho, si usted ve, hay muchos niños aquí jugando, practicando deporte, la verdad que eso es muy bueno. La verdad que muy agradecido por este proyecto. El proyecto consiste en lo que es la iluminación de la cancha del barrio El Mirador, el cual consta de un transformador de 15 KVA, el cual es el que alimenta 18 reflectores tipo LED de 300 watts. Cuenta con seis postes de madera en los laterales, tres en un lado y tres en el otro lateral. Cada poste cuenta con tres reflectores tipo LED, lo cual también cuenta con acometidas aéreas y acometidas subterráneas. Y cuenta también con un control de iluminación, el cual es el que controla el sistema. El tiempo de ejecución fueron 58 días, en los cuales se hizo el proceso de aprobación de diseño y la recepción técnica por medio del ENE para la construcción y la legalización del proyecto. Venimos a dar este proyecto para los niños, para los jóvenes, incluso para los adultos, porque es un proyecto que no solamente sirve para jugar fútbol, sino que también para hacer ejercicio. Las personas pueden salir a caminar o a correr en todo lo que es el transcurso del día y parte de la noche. Y es por eso que nos sentimos contentos, pero sobre todo agradecidos con Dios, porque Él permite que se puedan hacer estas obras para estas comunidades. Es alrededor de unos 600 mil lempiras, ¿verdad?, con fondos estrictamente municipales. Y son 116 familias las que se van a beneficiar con este proyecto. Gracias por ver el video.